Los delitos, todos, el mejor de los delitos, gritamos al que se rompe, vamos, a no se rompe, a la pasta, vamos con lindas, vamos con lindas, vamos con lindas, vamos con lindas, vamos con las monedas, vamos, vamos, y que te gritas, y que te gritas, que no te calle nadie, que no te calle nadie, Viva, 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 v Jesús, 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 Jesús grita, grita mi alma a la venta de Dios voy a la venta de Dios me pega vaya a mi alma voy a la gente me pega me pega a la casa a la casa a la casa Gritar, gritar, gritar Yo quiero, yo quiero entregar mi parte Con este testimonio Oye que es tan bonito Y yo le he dicho muchos veces Pero eso es para que usted entienda Por aquí, adiós, mueve Por aquí, adiós, mueve Adiós Por aquí, adiós, mueve Oiga Yo Allá en cuanto digo Yo me pasaba en la calle Y yo aquí abajo Con un cajillero Pero también cambiaba con mi padrastro Que era un músculo de broma Y en un momento largo estuvimos Hasta altas horas de la noche Hackeando en la calle Hackeando en la calle De repente Se suscitó una discusión Yo no conocí al Señor Y este testimonio yo no me canso De testificar porque fue algo que yo viví Aún no conocí al Señor Fui testigo del poder de Dios Se suscitó una discusión Y de repente Y de repente El gatillero Mete la mano al bolsillo Saca la pistola Apunta en el rostro de mi padrastro Haga el gatillo Haga el gatillo Para atrás Y vuelve Con la pistola Con la pistola Con el rostro de mi padrastro Haga el gatillo Para atrás Y vuelve A disparar Cuando también se topa Con la sorpresa De que aquella bala Nunca Salió Y el gatillero Sabía De nuestra familia Y cuando pasó aquello Lo único que él pudo expresar Con su boca Era Oye Ven a tu esposa Ahora mucho por ti Me fui corriendo Para casa Y como era De mi mamá No quería levantar A mi mamá Para contarle Lo que había sucedido Pero a otro día Estábamos compartiendo Y mientras compartíamos Comencé a relatarle A mi mamá Lo que había pasado Y cuando yo comienzo Hablando con mami Mami me interrumpe La conversación Y me dice Listi ¿A qué hora fue eso? Yo le dije A mi mamá A las cuatro y pico De la mañana Ella vuelve Y me interrumpe Y me dice ¡Ay, Listi! ¡No es parte! Ella decía ¡No es parte, Listi! Como a esa hora Como a esa hora Yo estaba durmiendo Yo estaba durmiendo Y alguien Alguien me tocó Alguien me habló Y me dijo ¡Levántate! ¡Y te estoy! ¡Y te estoy! ¡Y te estoy! Y ella dice Que cuando se levantó Se fue de rodillas Se fue de rodillas Y comenzó Comenzó Hablando Dios Y ella dice Que mientras ella Estaba orando Ella pudo ver A un ángel Con la espada En la mano Tenía una espada En la mano La levantaba La levantaba La levantaba Hacia arriba Y de repente La dejaba caer Y volvió el ángel La levantaba La levantaba Y de repente La dejaba caer La de otra Más que volvió Que si yo no intento A mi carne De rodillas Había una mujer De rodillas Volando 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 Que tú viviste Hasta aquí La levantaba Y de repente Que daba caer Volando 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 La levantaba La levantaba Y de repente Fuza Volando tablet Tomando Voz Mira Tomando Mira 초 Y de repente Mas No, 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 no